Estamos de vuelta en las noticias con un hecho que adelantábamos ya los titulares. Conternación causó en el municipio de San Antonio la muerte del secretario municipal Mario Rubio. El funcionario de 66 años falleció luego que la madrugada del sábado experimentara una descompensación que le generó una falla multiorgánica causando el deceso la tarde de este martes. Los funcionarios en medio del paro realizaron una misa en su honor. Conmoción provocó contra los funcionarios municipales el mediodía de hoy martes 22 de octubre se encontraban departiendo del frontis del municipio a raíz del paro que mantenía a los funcionarios a nivel nacional cuando el dirigente Sergio Escalante les comunicó la mala noticia. Mario Rubio Rubio, secretario municipal, había dejado de existir producto de una falla multisistémica. El secretario municipal tras experimentar una descompensación la madrugada del sábado fue trasladado rápidamente por su familia hasta el hospital Claudio Vicuña y desde allí está la clínica alemana de Santiago donde se diagnosticó una pancreatitis fulminante la cual le produjo dos paros cardiorrespiratorios. Mario Rubio nació el 6 de noviembre de 1946, era de profesión contador-auditor e ingresó al municipio el 1 de enero de 1994 a ocupar el cargo de planificador financiero en la Secplac. Posteriormente por concurso público pasó a ocupar el cargo de director de control y a partir del año 2007 se convierte en secretario municipal. Informar a la comunidad de San Antonio el sensible fallecimiento de nuestro colega de trabajo y secretario municipal, don Mario Rubio Rubio, quien se desempeñó en nuestra institución por cerca de 17 años, primero como profesional en distintas áreas, luego como director de control y últimamente como secretario municipal. Quiero expresarle a la familia, a su señora, a sus hijos, el sentimiento de pesar de toda la institución, de nuestros funcionarios municipales, de educación, salud, jardines infantiles, del Honorable Consejo Municipal y del Consejo de la Sociedad Civil. Hay un sentimiento, hay una consternación muy grande entre todos los funcionarios de la municipalidad por esta inesperada partida de nuestro colega, compañero y amigo, el señor Mario Rubio. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la familia para poderles prestar a ellos algún tipo de ayuda dentro de nuestro cuerpo de profesionales de la municipalidad de San Antonio y poderles aportar a ellos de alguna u otra forma, ofreciéndoles lógicamente esta ayuda a ellos. Como asociación y el todo de la municipalidad de San Antonio estamos profundamente, no sé cómo expresar, porque la verdad es que estamos conmovidos. Hay una profunda pena, un profundo dolor por la partida de Mario, un hombre tan entero, un muy buen funcionario, un mejor papá, un mejor, no sé, tenía todo, tenía muchas virtudes que son largas de enumerar y que lamentablemente cuando se nos va a un funcionario la reconocemos. Pero el funcionario en sí, todos estamos dolidos por esta situación tan inesperada que la vida nos pone al frente. Mario Rubio era casado con Marta Elena Vera y deja dos hijos, María Paz, quien se desempeña como asistente social en la municipalidad del Tavo y Julio Rubio Vera, quien actualmente estudia medicina. Mediante decreto alcaldicio se ordenó duelo municipal para los días 22, 23 y 24 de hoy.